Y que mencionabas que tú también manejaste a Leslie Show, que ahora está de moda. Sí, sí, sí. Leslie es talentosísima, es una chica excelente. La pude manejar casi por... no sé cuánto tiempo fue, pero fueron un par de años, si no me equivoco. Y yo la ayudé un poco en su transición de salir del rock para llegar al mundo más comercial. Ah, tú eres el causante de la otra. Yo creo que ella solita es la causante, pero le pude dar una mano. El empujoncito, el empujoncito. Ella trabajaba con un productor, Francisco Murias. Es un capo, buenísima persona. Y él invirtió mucho en ella, en la parte de rock. Tenía unos videos impresionantes, se fueron a Viña del Mar, tuvo unos shows memorables. Y Leslie es rockera. Tiene toda la actitud, tiene la voz, tiene el look. Sí, sí, sí. A mí me encantaba. Pero ella misma quería entrar un poco más al mundo comercial. Y en esa época empezamos a hacer canciones de electropop. ¿Electropop? Electropop. Así, pop electrónico. Y eso es pop discotequero, ¿no? Claro. Y la verdad es que ella es muy versátil. Y le fue muy bien, o sea, le fue muy bien el lado artístico. Que empezó a encontrar matices en su voz que no eran necesariamente de rock. Y creo que la alentamos a seguir creciendo y a seguir un mundo en el que podía, tal vez, si bien no era el mundo rock que llamaba, era un mundo donde podía facturar y vivir de la música. Y hasta hoy creo que le funciona, ¿no? ¿Tú estuviste ahí en su etapa de reggaetón? ¿Inicios? Este, no. No, no, no. ¿Previo? Estuve en el pre-reggaetón, ya cuando ella solita fue a encontrando su lugar en la música comercial. Pero la veo hasta hoy, me parece capísima, talentosa, siempre le deseo lo mejor y la voy a ayudar en todo lo que pueda. Gracias.